Vale, llego, llego, espera, que llego, que llego, que llego, que llego ¿Llego? ¿Ahora salto o qué hago? ¡Noooo! Vale ¿Pero por qué no salta? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo que llegar ahí. Ay, que no llego, ay, que no llego, llego, llego ¡Ahhh! ¡No me lo puedo creer! ¡No ha llegado! ¡Hola, hola! Yo soy Takeshi Kenobi y en el video de hoy vamos a hacer un parkour de Star Wars ¡Ahhh! ¿Os podéis suscribir aquí abajo? ¡Bum! Hay un botón, le da si estás suscrito y también aquí hay una campana ¡Pum! Le da si estás suscrito Que se me olvidaba ¡Y por hacer el parkour de hoy hemos traído al señor Jan Cotillaz! ¿Qué tal está chicos? Buenos días Son las 7 de la mañana y soy un Jedi ¡Eh! Pues esa skin no es muy de Jedi ¿Eh? Yo voy de Skull Trooper que me lo he comprado con el código Tequendo que os estaré saludando en los videos y os dais el código Tequendo en la tienda aquí, apoya a un creador, Tequendo aceptar, muchas gracias a todos Pues lo pillé el otro día y Jan, ¿me puedes poner una skin que sea de Star Wars, por favor? Porque si hacemos un video de Star Wars, tendréis que yo es una skin de Star Wars, digo yo Es que no tengo ninguna skin de Star Wars Hace mucho que no me conecto a Fortnite, ¿cuándo salieron? No me he enterado de nada yo ¿Qué es con esta skin? ¿Pero qué es esto? Que no me había fijado Espera, lo más parecido que tengo a Star Wars, atención, eh Atención, aquí lo tenemos ¡Eh! Pues poca broma Es un buen Chiwaka, eh Chihuaka tiene el pelaje un poco más marrón, ¿no crees? Bueno, bueno, no seas exquisito Le aceptamos chicos, venga, le vamos a aceptar Pues nada, vamos ya a hacer el parkour de Star Wars, a ver si lo conseguimos Equipo Tequendo ¡Podemos hacerlo! Vale chicos, aquí está el parkour por si queréis jugar, aquí tenéis el código Ahí está, ahí lo veis en pantalla Ese es el código por si queréis jugarlo, a ver si lo conseguís hacer más rápido que yo Y bueno, Chan, vamos para adentro, ¿estáis listos? ¡Let's go! Primero una buena Tequendo dieta para prepararte ¡Vamos para adentro! Y esas antes de empezar siempre vienen bien ¡Wow! ¡Star Wars! Flipa, eh, aquí ya estamos listos Y bueno, como veis Pero tío, estamos en medio del espacio ¡Ostras! Pero ¿y hacia dónde vamos? Nos vamos a caer Nos vamos a volar el moto Si nos tiramos aquí Caeramos en el espacio ¡Arriesgo! 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 Ha tenido fe Ha creído en sí mismo He creído en el mapa de Fortnite Bueno, como veis chicos Aquí podemos Aquí hay dos lados Podemos elegir, Jan El lado El lado oscuro El lado oscuro, Darkseid O el El lado de la luz El lado luminoso ¿Por cuál empezamos, Jansson? Hombre, por este, que yo tengo miedo Eh, chihuaca, chihuaca Vente para acá Yo soy malo Y empezamos ¡Por el lado oscuro! Pero bueno, yo creo que Si lo hacemos rapidito Podemos hacer los dos, ¿no? Supongo, no sé Bueno, a ver si lo conseguimos ¡Eh! ¡Uh! Salió volando Al hiperespacio ¿Es esto? Dios mío, qué locura ¡Eh! Welcome to the Darkseid Bienvenido al lado oscuro Me haría que hubiese una musiquita aquí En plan tenebrosa, la verdad ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí, Jan! No, granadas de estos no, por favor No, yo decía que miras aquí Que está Darth Vader ¡Otro es Darth Vader! Sí, sí, es nuestro Nuestro amo y señor Bueno Nuestro amo A ver, si nos han dado las granadas Es porque habrá que salir volando ¡Ostras! No me di... A ver No puede ser que te voy a ir hasta ahí, ¿no? ¡Eh! Tío, eres un criminal ¿Me has tirado? ¡Imposible! ¡Imposible! Pero ya empezamos con las granadas Que no me gustan nada A ver, déjame probar a mí Déjame probar a mí Vamos a ver ¿Dónde estás tú? Hay que cojar granadas ¿Ves tú por la derecha y yo por la izquierda? Se ha de ir por los lados Claro que se ha de ir aquí ¡Claro! Por los lados A ver, te has caído Eres un noob, tío ¿Qué haces ahí? No, no, pero... Pero me he quedado como... No, no, estoy aquí, mira Ah, vale, vale Voy para allá ¡Uh! Vale, he subido Voy a la siguiente ahora ¡Uh! A la siguiente no he subido, eh Muy difícil No he llegado yo tampoco, tío Me he caído en la siguiente Vale, la primera creo que la tengo controlada Pero el segundo salto es difícil Claro, es que como nosotros no somos Jedi No nos acompaña la fuerza ¡Claro! Vale, la primera la tengo controlada A ver, la segunda ¡Uh! ¡Ay! Casi Me ha faltado nada, eh Yo creo que hay que tirárselo a los pies Me he quedado Me he quedado ¡Uy! ¡Uy! Espera, que hackeado el juego Te quedo hackeado el juego No es broma ¡Ah! Te has muerto ¡Ay! Vale, a ver, voy para allá, voy para allá Vale, el primero está controladísimo A ver el segundo Yo creo que hago así Y... A ver, a ver ¡Oh! ¡Vamos! Vale, a ver si lo consigues tú ahora Tienes que tirártelo Tío, si no haces ni el primero Sí, sí, sí que lo he hecho el primero todo el rato Espera, espera Que ahora me ha salido mal Que me he emocionado Y... ¡Ay, pequeño chihuaca! A ver El primero está fácil Bien, vale, espérate Tíratelo a los pies y salta ¡Oh! Siempre me quedo el límite Siempre me quedo el límite Tienes que saltar un poco más tarde Para que pierda el pulso desde más arriba Mmm... Espera un momento Porque ahora hay uno súper difícil Que a ver si no lo consigo Vale, voy a intentarlo Voy allá ¡Oh! ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡Se he chocado contra la pared! Ahora tengo que hacerlo todo otra vez ¡No! Pues nada, Jan Vuelvo a estar contigo De verdad Vale Mira, mira, mírame Vente aquí, mírame Vente aquí y te enseño Ven Vale, vale, vale ¿Pero qué haces? Que no se me ha... Le he dado al R2 Y no se... Y no se ha tirado la granada ¡Uh! Yo también he palmado Vale, mírame, Jan ¿Estás preparado? Es que me vas a empujar No, no, no Lo tiro al suelo, mira Y salto encima Sí, me has empujado hacia atrás Muchas gracias Ya te lo he dicho Te lo he dicho Ahora que... ¡Jolín! De verdad Vale, lo tengo Vale, el final Voy a poner el final Y... ¡Ah! Lo tengo ¡Ah! ¡Otra vez! Tequendo, mira dónde estoy Mira dónde estoy Tequendo, por favor Espérate, espérate Espérate y no avances Vale, Jan Te veo A ver si lo consigues O sea, estoy calentando un poco Solo me queda una granada Venga, eh Corre Tienes que ir corriendo Tienes que tirarle y pasar corriendo No ¡No! Eh, pero mira Me quedo aquí, eh Ya, pero Espera un momento Y... Ya está Vale, estoy arriba Vamos a hacerlo Equipo Tequendo Y... ¡Vamos! Ya estoy aquí, Jansson Yo no entiendo Cómo Tequendo siempre lo consigue A la primera vez Soy un experto en parkour, chicas ¡Oh, no! Me acabo de ir Acabo de avanzar, eh Ya no voy a poder verte Me he metido sin querer por el túnel Y ya no puedo verte Mejor que no veas lo que estoy haciendo Porque estás siendo muy lamentable ¡Vamos! ¡Uy, que me he quedado aquí! ¡Ya era hora, Jan! ¡Diez mil horas han pasado! ¡Madre mía! Yo no puedo más de este parkour Yo no puedo más Ahora una arma, por favor Yo no puedo más ¡Eh! Me la has quitado Ahora yo me he quedado sin Ah, vale, hay otra para mí Vale Pero ¿qué pasa? Que estamos en la estrella de la muerte Hay un tío ahí Vale, aquí hay puertas Vale, aquí hay un montón de puertas, eh Lo que yo no sé es por dónde hay que ir Esto es la estrella de la muerte, chicos ¡Uy! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh, que soy yo! ¡Pero que me has matado! ¡Eres un criminal! ¡Eres un criminal! ¡Perdón, perdón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como tenga que volver a empezar! ¡Me enfado! ¡Hombre, tío! Que yo soy un Star Trooper de estos Pero que soy un bueno infiltrado Con un traje de malo ¡Claro! ¡Claro! Te he confundido ¡Claro! ¿Hacia dónde vamos? Pues no tengo ni idea A ver, por aquí Sígueme, vamos juntos ¡Eh! Vale, malos por aquí ¡Es laberinto! ¡Es laberinto! ¡Es laberinto! ¡Es un laberinto! Pues está complicado, eh A ver, por aquí ¡Oh! Parece que es aquí ¡Ojo! ¡Ojo! No se mueven ¡Hace aquí otro! ¡Eh! ¡Uh! He sacado una pistola Hemos llegado al centro de mando Parece que estamos En el centro de mando De la estrella de la muerte De la nave imperial ¡Oh! Ya no hay aquí ¿Te has ido para arriba? No sé Vamos, 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 vamos ¿A dónde lleva esto? ¡Lol, lol! No sé Salimos A ver si me voy a encontrar ¡Hola! Esto es un túnel de la muerte ¿Qué pasa, Jan? Ven, ven, ven No te lo... Quiero que lo veas ¡Aaaaaaah! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero qué ha sido! ¡Pero qué ha sido eso! Pero que no tenga que volver a empezar No, vale, estoy aquí Estoy aquí Vale, estoy aquí Dale tú, dale tú Es como... ¡Oh! Es como en la película, eh Las super máquinas esas Que están en el desierto En el desierto En el hielo Increíble Está súper bien hecho, eh Vale, y por lo que parece Jan, te dejo hacer los honores Avanza tú Parece que hay que ir saltando Por las plataformas de hielo ¡Vamos para allá! Vale, te veo, te veo ¡Oh! Te has volado el mocho Como siempre Como siempre Mi personaje no corre Vale, vamos para allá ¡Eh! ¡Oh! Yo también me he resbalado, eh Está difícil Vale, a ver Podemos hacerlo Vale, segunda Vale, he ido a la segunda Tercera Estoy en la tercera Cuarta ¡Oh! ¡Quinta! ¡Oh! ¡Sexta! ¡Oh! ¡Oh! Eh, Jan, es chunguísimo No te imaginas Lo difícil que es Ya, lo sé, lo sé O sea, luego había que saltar A unas especies de neumáticos Madre mía Es imposible Ah, bueno, claro Es imposible Es imposible O sea, es imposible, tío Está ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que llegó el neumático, eh! ¿Neumático? ¡Sí! ¡Neumático! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! De hecho El segundo neumático Es el que no le he dado Pero el que no le he dado Está chunguísimo, eh Bueno, pero que se piensan aquí Que somos Ah, pues ni idea Esperemos que haya un cheque ¿Tú dónde estás? Detrás tuyo Vale, vale Llego, llego, llego Llego, llego, llego Salto Vale ¡No! ¡Me ha faltado nada! Es el segundo neumático Que sales impulsado Y es súper imposible apuntar ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Y ahí? ¿Dónde estoy? ¿Hay un checkpoint? ¿Hay un checkpoint? No, no hay nada Mira, estoy aquí No te veo Estás demasiado lejos Espérate, espérame Espérame Que llego ¡Eh! ¿Qué es esto? Tejiendo Tejiendo ¿Qué? Que me quedo a 20 de vida He pasado por un sitio Y me han tirado veneno ¿Qué dices? Y así que sí Que estoy a 20 de vida Vale, llego, llego Espera ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Ahora salto o qué hago? ¡No! Se ha bugueado Solo te faltaba el neumático Tejiendo Solo te faltaba el neumático Por favor Lo tengo, lo tengo Ya llego, ya llego Ahora sí Vale Vale Importante Tira acá para la... Derecha, derecha, derecha ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Vale Vale, solo digo una cosa Mira esto Mira No, no, no No te metas ahí Que hay veneno Mira aquí Ahora que se hace aquí Con estas paredes negras ¡Cuidado, cuidado! Tira, tira Otema Es lo que te he dicho Pero me estoy muriendo Me estoy muriendo ¿Qué está pasando? Ya, te digo Lo que hay que hacer Es muy chungo, eh Hay que saltar por el lateral ¿Qué? En plan, salta ¡Uh! Lo he conseguido Voy al siguiente ¡No! Me he caído Me he caído Dime que no hay que empezar El principio Otra vez lo mismo Dime que no hay que empezar El principio No me lo creo Vale, no hay que empezar El principio Menos mal Me da un ataque Yo creo que se tiene que hacer más Rollo ¿Qué dices? No sé No sé cómo se tiene que hacer Si entera Pero con velocidad Ya lo tengo Creo que ya lo tengo No, no, no No, lo importante Es la técnica La técnica Yo ya lo tengo ¡Uno! Vale, es la técnica Ah, y en el segundo No hay que chocarte Con la pared, eh Hay que... Claro, hombre Ah, ya lo tenía ¡Casi! Vale Mi madre me está llamando Para comer ya Porque es súper tarde Yo creo que si nos quedamos En este nivel No lo vamos a acabar nunca, eh ¿Qué hacemos? Vamos al level skip Porque Jan se tiene que ir a comer Venga Porque quiero que veáis Todo el parkour, eh, chicos Nos lo vamos a saltar Nos quedaba solo la última Pero si vosotros lo conseguís Dejadmelo abajo en los comentarios ¿Vale? Equipo de Kendo Podemos hacerlo ¡Uuuh! Porque te tienes que ir, eh Que si no Hay que hacerlos todos Vale, vale, vale Ya sabéis que siempre Los hacemos todos nosotros Vale, ¿aquí qué hay? Lul Aprovechándose del punto de mis trampas, eh Lul Vale, vale, dale, dale Vale, Jan Tenemos que pasarlo de una, eh Esto Tenemos que pasar estas trampas de una Estamos los dos a tope Estamos los dos a tope ¿Lo has conseguido de una? Vale, yo creo que también Yo creo que también Y... ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Trampas controladas! ¡Eh! ¡Hala! Mira esto No, no, no Empecemos, por favor Con esto ¿Pero esto qué es? ¿Hay que hacer granadas de impulso Por unos sables láser voladores? ¡Madre mía! Eso ya Esto ya Es una broma Venga, dale, Jan ¡Uah! No, esto ya Bueno, se están riendo En nuestra cara ¡Uah! Casi, eh Casi lo consigo Pero no sé si hay que ir a ese Porque si solo hay una Luego, ¿cómo vas al siguiente? Pero yo creo que hay que ir al de delante, eh A ver Sí Sí, hay que ir al de delante Porque el del lado no llegas En plan, si entiendes a ir al del lado Solo te queda una granada A no ser que te esperes y pilles más Yo creo que para hacer este parkour Había que ser un Jedi Y como somos un Star Trooper Y un chihuaca Lo tenemos muy complicado ¡Y vamos! Aquí estoy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, esto supongo que te hará saltar hasta allí Vale ¡Uah! ¡Oh my God! Ni te imaginas hasta dónde he llegado, eh ¡Madre mía! He llegado a un sitio que hay lanzaventosas, Jan Tienes que ir de delante, tío Confío en ti Puedes hacerlo, Jansson Vale, de delante, eh Tengo que ir Let's go Vale, pues un timelapse hasta que Jan lo consiga Bueno, ya, o sea Lo está haciendo mucho mejor al principio, tío Ya es que ni eso Voy avanzando yo en este nivel A ver si es muy difícil Luego se tarda mucho Pero vale Voy por aquí A ver Por aquí Con el lanzaventosas 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 Y por aquí, ¿no? Vale Ah, pues está fácil este Me gusta ¿Ya está? Y ahora hay que ir por aquí Vale A ver ¡Uah! Corre, 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 corre ¡Pero cómo llego ahí! ¡Es imposible! Ah, vale Aquí, aquí Vale, es este Por ahí sí que se puede Vale, yo lo consigo este A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, he conseguido un checkpoint A ver si te veo desde aquí ¡Ah! Desde aquí te puedo ver, además Moraría tener unos prismáticos Para poder verle desde aquí bien ¡Eh! ¡Vamos! Vale, ya, por favor Hazlo bien ¡Uah! ¡Yeah! Lanzaventosas Lanzaventosas ¡Vamos! ¡Grande! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Grande qué? Hay un lanzaventosas por ahí Píllalo ¿Pero qué dices? Pues si me ha tirado A la otra punta del mapa Claro, a mí también Sí, por ahí tiene que haber Un lanzaventosas ¿Sí? ¿Qué lanzaventosas? Si vuelvo a estar en el mismo sitio Otra vez ¿Qué dices? ¿Lo ves como el juego me trolea? Que vuelvo a estar otra vez En el mismo sitio ¿Qué me dices, Jan? Pero que Pero que cuando yo os digo Que el Fortnite me trolea ¿Os pensáis que os lo digo por algo? Eso es que no has saltado No has saltado al sitio Que había que saltar, tío Bueno, pues ¿sigo avanzando yo o qué? Sí Bueno, a ver si me coges la Me pillas Sigo avanzando A ver A ver qué hay por aquí Los que acabo de pasar yo eran fáciles Así que no te costarán mucho Vale, este es un parkour puro Uep Uep Estoy por encima de De espadas láser Por el medio de ¿Y esto cómo se hace? A ver, este es imposible Uuuh Ah Estoy por espadas láser Por el medio del espacio Ah, que son naves Son naves que se están disparando No me había fijado Son naves de Star Wars Que se están disparando Uuuh Bueno, chicos Yo me tengo que ir a comer Si no, mi madre Me va a echar la bronca ¿Qué? ¿Me dejas solo para terminar el parkour? Sí, te quedo Mira, hacemos una cosa Tú Acaba el parkour Este El del lado oscuro Sí Y si llegamos a 5.000 likes Vuelvo contigo Y hacemos El El light side El lado El lado blanco El lado bueno, ¿no? El del lado de los buenos Exacto, exacto Vale, chicos, pues 5.000 likes Yo ahora termino este parkour Si lo consigo Y no muero en el intento Y con 5.000 likes Volvemos con Jan A hacer el lado bueno ¿Sí? Yo lo veo, eh Tekendo Confío en ti Lo vas a conseguir Equipo Tekendo Podemos hacerlo Vale, Jansson Pues que vaya bien la comida Yo voy a terminar este lado Que aún me queda Aún me queda Hasta luego, crack Un saludo, chicos Allí Uf Vale, y ahora aquí, ahora aquí Ahora aquí, a ver Por ahí Vamos Está lejísimos Está lejísimos Vamos Por favor Vamos Minus mal, eh Ahora me siento solo Que Jan me ha dejado aquí tirado Se ha ido a comer Pero bueno Si la mamá te dice que hay que ir a comer Hay que ir a comer Oh my god Un montón de spas láser Las de los Los Sith Vale, esto yo creo que se puede hacer, ¿no? Saltando por aquí Vale, esto Está complicado, eh O sea, hay que hacer Todo al spas láser Y luego al saltador ese Madre mía Vamos Es muy difícil Me he quedado una No lo puedo creer Vale Pero, ¿por qué no salta? Lo he conseguido Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué es lo que pasa? Tengo que llegar ahí Ay, que no llego Ay, que no llego Llego, llego, llego Muy malo Por favor No voy a llegar No voy a llegar otra vez Llego No, pero ¿cómo puede ser? Es imposible Por favor Dime que llego Dime que llego Llego, llego Estaba Diego Estaba Diego Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Aaah! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Equipotequendo no aterrizas! ¡Madre mía! 10.000 horas después ¡Aaah! Lo hemos conseguido Ya sabéis chicos 5.000 likes Y se vendrá John Y haremos el lado bueno Por cierto Antes de iros dejando Dejad abajo en los comentarios Otros juegos que os gustaría Que jugase aparte del Fornite Porque me apetece empezar A meter un poco de variedad En el canal Y otros juegos que me gustaría jugar Y probar Pero quiero que me digáis vosotros ¿Cuáles os gustan? ¡Equipotequendo! ¡Podemos hacerlo! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Aaah!